Según el último informe proporcionado por Transcaribe entre enero y septiembre de este año se han registrado un total de 379 siniestros en el sistema de transporte masivo de los cartageneros, de los cuales 84 han resultado en heridos y dos lamentablemente terminaron en fatalidades, todos ellos derivados de la invasión al carril exclusivo para buses. Les invitamos a toda la ciudadanía, a todos los actores viales a que sean más conscientes en el uso de la calzada exclusiva, está prohibida el uso para vehículos distintos a los vehículos de Transcaribe, ponemos en riesgo nuestra vida, obstaculizamos la operación y por favor protejamos la vida, seamos más conscientes sobre nuestra responsabilidad en la vía, como agentes de la vía protejamos la vida, es la invitación. Si bien es cierto que las invasiones al carril solo bus son realizadas por diversos tipos de vehículos, el informe de Transcaribe destaca que los motociclistas son quienes más cometen esta peligrosa práctica, por tal razón con actividades pedagógicas, la empresa Transcaribe pretende impactar estas malas prácticas. Esta es una iniciativa muy importante para Transcaribe, octubre en Transcaribe es el mes de la seguridad vial, enfocamos todo el mes al desarrollo de más de 36 actividades ludicopedagógicas, como esta en la que estamos, en donde queremos impactar a todos los actores viales sobre el buen uso del carril solo bus, invitándolos a que el carril solo bus es solo bus, solo vida, que por favor no lo invadan, que es un corredor exclusivo para el tránsito de los vehículos del sistema de transporte masivo, al servicio de todos los cartageneros. Asimismo, la directora de operaciones de Transcaribe precisó quiénes y quién pueden hacer uso del carril solo bus. Los únicos autorizados para transitar por el carril solo bus son los vehículos de Transcaribe, nuestras tres tipologías, vehículos de asistencia de Transcaribe en una situación de emergencia, enlace con el DAT y el centro de control de Transcaribe, ambulancias, caravana del presidente, del alcalde y del gobernador, son los únicos vehículos autorizados. La invasión al carril de solo bus no solo pone en peligro las vidas de los ciudadanos, sino que también afecta la eficiencia y la calidad del servicio de transporte público de Cartagena. Es responsabilidad de todos los conductores, en especial de los motociclistas, contribuir a la seguridad vial y al buen funcionamiento del sistema de transporte masivo de los cartageneros.